Bienvenidos a esta emocionante historia donde exploraremos la leyenda del Cerro del Campanario en Tachaluta, Jalisco. Este misterioso cerro, ubicado en el municipio de Tachaluta de Montenegro, guarda fascinantes historias y creencias arraigadas en la cultura local. Acompáñame en este viaje mientras desentrañamos los secretos y las leyendas que rodean a este imponente lugar. Desde su altitud de 1799 metros, el Cerro del Campanario nos invita a sumergirnos en un mundo lleno de misterio y encanto. Prepárate para descubrir la riqueza cultural y la magia que se esconde en cada rincón de este emblemático sitio en Tachaluta, Jalisco. Sin más, comencemos con nuestra aventura. El mencionado cerro del Campanario se llama así, ya que asemeja a una campana y está al lado norte de esta población, como a dos kilómetros, para ser exactos, al empezar la puesta de la carretera libre en el Entronque, con lo que va de Teocuititlán de Corona. Según los antiguos moradores de Tachalutla, es un ser encantado, pues debajo de él existe un pueblo también encantado, en el que están sus moradores en estado de piedra, y año con año se hace su aparición una puerta por distintas partes del cerro, y ésta al abrirse precisamente el Sábado de Gloria. Pero únicamente la han visto personas que no saben de la leyenda, y les causa extrañeza, encontrar intempestivamente una puerta abierta, muy grande, y dentro se ven figuras de mujeres, hombres, niños, animales, y una pequeña capilla al fondo. Algunos se han animado a entrar para ver de cerca eso, que les causa admiración, pero al irse introduciendo, la puerta, empieza a cerrarse, y como es lógico, dan marcha atrás, porque de seguro, nunca han oído decir, que donde hay algo encantado, echando hacia adentro una rama, sombrero, o lo que sea del exterior, el encanto se rompe, y no vuelve a cerrarse la puerta. También se dice, que de igual manera, aparecen y desaparecen, cosas tales, como una tarjea de agua, muy cristalina y deliciosa, árboles frutales, que en un rato, o al día siguiente, ya no están donde los vieron. Para comprobar si era cierto lo que se decía de este cerro, un miércoles santo, fuimos mi papá, Hilario Ibáñez, y mis hermanas, Lupe, Esperanza y Josefina. Llegamos a la conclusión, de que sí, hay un encanto. Lo primero que encontramos, en la cima, fue un tubo de un metro de alto, con una punta de pararrayos, el cual tratamos de mover, y fue imposible. Después de andar caminando en círculo por el cerro, en un momento dado, sonó el tañido de una campana, que según su sonido, era muy enorme, pues sembraba el piso, y movía los árboles, al igual que nosotros. Así siguió, sonando, lentamente, hasta que por fin, después de doce campanadas, todo dejó de moverse, y por instinto, volteamos a ver nuestros relojes, que marcaban exactamente las doce del día. Al poco rato, se escuchaban voces, que iban gritando, y tarareando canciones, pero no se veía, a nadie, ni mucho menos, llegó alguien, hasta donde nosotros nos encontrábamos. Otro suceso curioso, fue que una de mis hermanas, vio en una roca grande, una firma extraña, que de inmediato, copió en una libreta, y al regresar, se la mostró a mi mamá, que se sorprendió, al reconocer la firma, de su papá, que habían asesinado, en 1916. Por lo ya expuesto, existe la certeza, de que hay un pueblo encantado bajo ese cerro, en el que sus moradores, están en espera, de que algún día, lo desencante, para volver a la vida. Un dato, sumamente curioso, que no pude evitar, al estar realizando, esta leyenda, es que, también se tiene conocimiento, que antes del año, de 1824, esta población, estuvo situada, dos kilómetros arriba, del cerro, del campanario, donde aún quedan vestigios, únicamente, de lo que fue su templo, que ahora se conoce, como la iglesia vieja, y según los pobladores, más viejos, que hace años, existían, dijeron que las casas, estaban en las laderas, pero ocurrió un fuerte sismo, que destruyó todo el poblado, y parte del templo, y fueron solo unos cuantos, los que salvaron la vida, porque en esos momentos, no se encontraban en sus hogares, lugares, sino en el campo. Actualmente, en ese lugar, solo hay una casa, con dos pobladores. Leyenda, de Jalisco Recopilador, María Raquel Ibáñez Lara Adaptación, Rodrigo García Un agradecimiento, muy especial, a mi gran amigo Darchado, por proporcionar, la música, para este video. Síguelo en su canal, en la descripción, encontrarás un link. Todas las leyendas están aquí. Bien, muchas gracias. Bien, muchas gracias. También hay gente, muchas gracias.